y las tres principales cirugías plásticas que la mayoría de los idols lamentan haberse hecho según el estilo de crayon pop. Si bien muchos idols han admitido haber tenido procedimientos de cirugía plástica exitosos, no todos tienen tanta suerte. En un nuevo vídeo de youtube en el canal de Wailan, la estrella de la segunda generación de crayon pop Wei reveló las tres principales cirugías cosméticas que los idols a su alrededor lamentaron haber tenido. Un aumento de paranasales. Wei dice que la primera cirugía que la mayoría de las estrellas lamentan es el aumento paranasal. De hecho no conoce a nadie que esté satisfecho con eso. El aumento paranasal implica hacer incisiones en el área media de la cara e insertar implantes en líneas de la sonrisa para que su rostro se vea menos hueco y plano. Wei dice que esta cirugía se publicó con una forma de hacer lucir elegante, pero todos los que conoce que se sometieron a un aumento paranasal lo lamentan. Una de las razones, según la estrella, es que los implantes se mueven dentro de la piel mientras sonríe y habla, lo que hace que su rostro se vea desigual. Lo peor es que tu cara puede parecer la cara de un mono o un babuino, compartió. ¿Qué tiene en contra de los monos o babuinos? ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Dos trabajos de nariz. Quizás sorprendentemente, Wei dice que otra cirugía plástica muy lamentable es la rinoplastia. También conocida como cirugía de nariz, las cirugías nasales son algunos de los procedimientos cosméticos más populares en todo el mundo y Wei dice que muchas personas que conoce han cambiado sus vidas gracias a la rinoplastia exitosa. Sin embargo, también lo ha visto salir mal. Wei explicó que un problema común es que muchas estrellas creen erróneamente que cuanto más alta o más delgada sea la nariz, mejor. Sin embargo, las narices excesivamente altas y delgadas no se ven bien desde todos los ángulos. Wei pasó a revelar por primera vez que en realidad ella misma se hizo una operación de nariz, pero terminó revirtiéndola. Tenía un implante instalado, pero cuando lo vi después de despertarme de la cirugía, casi me desmayo. Al final decidió quitarse la prótesis en menos de una semana, al darse cuenta de que después de todo prefería su nariz natural. Por supuesto, reconoció, no todos los tipos de rinoplastia se pueden revertir. Tres cirugía ocular. Por último, pero no menos importante, Wei dice que muchas estrellas que se meten a una cirugía plástica alrededor de los ojos viven para lamentarlo. Al principio de su video, Wei reveló que la cirugía de párpados dobles es uno de los procedimientos cosméticos más populares para los idols del K-pop y Wei recientemente se sometió a una exitosa cirugía de párpados sin incisiones. Sin embargo, ella dice que la cirugía de párpados realizada con incisiones a menudo puede resultar en ojos de salchichón con cicatrices prominentes. Asimismo, la corrección de la blefaroptosis también puede resultar problemática. Esta cirugía está diseñada para rectificar los párpados caídos, pero muchos pacientes descubren que lucen como si estuvieran deslumbrados después de que se complete el procedimiento. Wei dice que conoce a muchas personas cuyos ojos lindos y encantadores se volvieron demasiado fuertes después de esta cirugía irreversible.